Que te quedaras conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de mar lleno de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegarás al cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú cuentas un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Mientes tan bien que me sabes verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que mi amor llena su piel Y aunque todo esté papel Mientes tan bien Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque has pasado el aire Siento que respiro Mientes tan bien Que me sabe a verdad Todo lo que me das Y ya te estoy amando Y ya te estoy amando bien Mientes tan bien Que he llegado a imaginar Que mi amor llena su piel Y aunque todo esté papel Mientes tan bien 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 Que no hay distancias grandes Mientes tan bien A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decide mi dolor Ven cuando vuelves al teléfono Le quedará pensando mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan cerca aunque no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés Tan cerca aunque no hay distancias grandes para nuestro amor Muchas gracias Muchas gracias Tengo tu mamá que me hagas Tengo tu mamá que me hagas